Un nuevo bloque de Salto en la Noticia y como recién le comentaba cuando arrancamos, a partir de esta semana y la semana siguiente vamos a estar dándole la posibilidad a los partidos políticos de expresarse y esta semana van a estar con nosotros aquí en el piso los primeros concejales de cada bloque. Ariel Kutuk, bienvenido, buen día. Buen día Tato, buen día a la teleaudiencia, gracias por el espacio. ¿Cómo están? Estamos el fin de semana, el sábado, precisamente llegaron las boletas, así que hoy ya vamos a salir a caminar, un día lindo, caluroso, así que vamos a salir con agua para hidratarnos, pero bueno, queremos llegar en lo posible de acá al 22, llegar a todas las casas y hablar con los vecinos que se presten al diálogo. Cuando se hicieron las PASO, habían arrancado mal, yo me acuerdo que los primeros sondeos iban perdiendo por importante cantidad de votos, después logran un repunte muy importante y terminan ganando la parte local. Y por ahí uno que lo vive todos los días, qué sé yo, por ahí lo pone bien que esto se haya confraternizado de esta manera y escuchar el otro día, por ejemplo, a la doctora Herrera, que es parte de este grupo, que se sume, porque siempre dice vamos a colaborar y ninguno colabora. Pero yo lo vi a él en la presentación de la lista, que está muy convencido y de darle una mano muy importante. Sí, como bien dijiste, yo soy el primer candidato a concejal por la lista 132, que es la de Juntos por el Cambio. Una lista, en la presentación dijimos una lista de unidad, porque como bien describís, siempre estuvieron dispuestos a trabajar. Se ganó y bueno, ahora estamos trabajando en conjunto. Ha sido muy buena la incorporación al grupo de Maxi Verón, que es el tercer candidato a concejal. Y también ha sido muy buena la incorporación al grupo de Sonia Sanz. Estamos trabajando como si nos conociéramos de siempre. Y bueno, Marcelo está aportando mucho de su conocimiento como medicopediatra. Marcelo, un tipo muy honesto, primero y fundamental, que es un gran gobierno con Burgos. Sí, fue... bueno, ahí también nosotros tenemos un integrante que es nuestro candidato a consejero escolar, que fue Leon Musa, que también participó de esa gestión. Bueno, un poco hablando de lo que será mi cargo, este 10 de diciembre se renuevan 8 concejales. No va a ser fácil, ¿eh? Aspiro a ocupar una banca el 22 de octubre, el próximo 22 de octubre. Espero que el pueblo nos acompañe con su voto. Y bueno, creo que es un compromiso, un compromiso con la comunidad. Uno tiene que tratar, si es concejal, tiene que tratar de proteger los derechos de los vecinos. Sí, seguro. Y bueno, y tratar de mejorar también las condiciones de vida de quienes habitan y habitarán Salto. Salto, un Salto que está creciendo, creo que vos lo podés percibir. Sí, demasiado. Demasiado. Viste que ahí, cuando uno tiene hijos, le dicen, cuando los chicos son pequeños, problemas pequeños, cuando los hijos crecen, los problemas crecen. Sí, exacto. Bueno, creo que hay muchas situaciones que están complejizando la vida diaria. Hay mucha demanda, va a haber más demanda de servicios en cuanto a salud, de servicios educativos, el tránsito a veces caótico, mayor volumen de basura. Sí. Hay que planificar lo que es la urbanización, Salto está creciendo. También, muchísimo. Lo que pasa es que tenemos de un lado el río y ahí se acaba el pueblo. Claro, se acaba y está creciendo para... hay una franja de intervención de España y la ruta de un montón de terrenos que van a ser ocupados. Y bueno, también, en este desarrollo de la urbanización hay que pensar, creo, privado o municipal, pero en lo que se llama un parque industrial. También. Creo que hay que pensarlo. Hay uno planificado, vamos a ver si se concreta, es privado, capital privado, pero bueno, es necesario, porque hay zonas donde se están mezclando las viviendas con lo que pueden ser empresas metalúrgicas o demás. Sí, es complicado. Y hay barrios nuevos que se han ubicado en lo que son zonas frigoríficos, lo cual es preocupante también. Hay que tener cuidado, por eso es necesaria una planificación urbana con gente experimentada, con gente que tenga conocimiento sobre el tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, no tenemos mucho espacio, como vos decís, se ubicara un barrio donde tendría que estar industrias. ¿Me entendés? Porque no tenemos muchos lugares como para que la empresa pueda tirar sus desechos al río, a pesar de que tengan aquellas empresas grandes como el Anónimo, por ejemplo, Soichu. Soichu está haciendo una purificadora de agua nueva, por ejemplo, y bueno, la Anónimo tiene una tremenda. Pero eso hace que tengamos que trabajar sobre un lugar natural que es el río, un arroyo, y no tenemos mucho espacio. Bueno, pero otra cosa que hay que ampliar o proyectar nuevas son plantas de depuración. Creo que están funcionando al tope, al límite. Y el otro día nos explicaban que se pueden generar, no solo estaciones de bombeo, sino que se pueden generar plantas nuevas. Ah, mirá. Que con reservorios el agua llegaría no servida, llegaría en estado casi limpia a lo que son napas. Exacto. Eso es para planificar. Está bueno eso, está muy bueno. Sí, porque ya te digo, no están quedando mucho espacio. No quedan muchos espacios. Y menos, bueno, cuando no quedan espacios horizontales, se empieza a vertical. Pensando en esto, en vertical y horizontal, esto es una opinión mía, no aplico juicio de valor sobre esto. Pero yo creo que Salto tiene un liderazgo, que es una manera de conducir, un liderazgo vertical. Es decir, con actitudes individualistas. Nosotros, al llegar al gobierno, vamos a proponer un liderazgo horizontal, que tiene que ver con el intercambio de ideas, que tiene que ver con el trabajo en equipo, que tiene que ver con el trabajo en equipo con gente especializada. Cuando uno habla de crecimiento, ese crecimiento tiene que ser ordenado, tiene que ser planificado. Y algo que hay que empezar a incorporar por el crecimiento, para actuar de manera más precisa y puntual sobre las problemáticas que se van generando en Salto, es trabajar con estadística en la gestión. No sé, un problema que se ve a diario es el tránsito. Bueno, no es necesario trabajar con estadística. Sí, pero aparte del tránsito que está muy desordenado, Salto. Habría que, no sé, diversificarlo, como en Buenos Aires, las patentes pares e impares, por ejemplo, porque es muchísima la gente que ingresa al centro, por ejemplo. Pero, sí, bueno, por suerte yo, mi trabajo diario actualmente es en el Consejo, está en Calle Chaco, de Otoromonte. Cada vez los barrios están teniendo más tanicería, más recelería, que tal vez permiten que la gente no venga hasta el centro. Está bien, pero lo que yo te digo, Ariel, por ejemplo, es que uno, antes, la Mitre era un lugar de fácil acceso para estacionar. Y hoy es imposible. No, no, es imposible. No, no hay registro. Por eso digo, es importante trabajar con estadística. Y trabajar con diferentes áreas del municipio. No hay estadística del parque automotor. Creció, ¿sabemos cuánto? Sí, no, muchísimo. No hay estadística del parque ciclomotor o de las motos. El parque automotor de Salto, el doble creció. Bueno, es una locura. No estábamos preparados. Nuestro diseño, nuestras trazas de calle son de una época donde no existía tanto medio de transporte así como el que tenemos en Salto nosotros. Es cierto. Pero bueno, hay que trabajar con estadística. ¿Qué de yo? Te pongo un ejemplo. Vos podés identificar a través de estadística en qué lugares se producen mayores cantidades de accidentes de tránsito. Claro. ¿En qué horarios? ¿Con qué tipo de vehículos? Si se producen, por ejemplo, en una escuela, una de las maneras de prevenir los accidentes es trabajando con las escuelas. Bueno, si se produce mucho en una zona que hay escuelas, ir a la escuela a dar charlas sobre prevención de accidentes. Y no, yo veo que hay señalización. Ahora estoy viendo que no hay mantenimiento. La senda peatonal está otra vez despintada. Sí, todo. Los conos ya no tienen más la banda refractaria. Exacto. Bueno, hay semáforos que se rompen y están mucho tiempo rotos. Las motos, por ejemplo, la mayoría anda sin cascos. Bueno, hay un montón de cosas para implementar en cuanto a esto, para prevenir accidentes de tránsito y ordenar un poco lo que es la circulación por nuestra ciudad. Habría que hacer un poco más de docencia, me parece, en el tema tránsito. En vez de aplicar multas y retener vehículos, me parece que habría que tratar de concientizar más a la gente. El tema del casco, por ejemplo. Sí, creo que hay que empezar por esto, concientizar, dando charlas, charlas informativas, charlas de prevención, pero si eso no da resultado, hay que implementar otra cosa. Sí, seguro. Un tiempo, ellos y yo, nosotros tenemos mucho contacto con el intendente Venado Tuerto, que él implementó un periodo de tiempo, le llamó 1A, que era 1A de abril, que tenían que tener un tiempo hasta que adquirían el casco. Está bien. Una vez pasado ese tiempo, iba la sanción. Está bien. ¿Sí? Eso es otra de las cosas. Sí, sí, sí. Somos, como quien dice, hijos del rigor. Sí, no, eso queda tranquilo que así. Y después las sanciones, si uno aplica la sanción, tienen que caer para todo. No existe hermano, no existe padre, no existe primo, no existe vecino. Lo que pasa es que en lugares allí, en una comunidad chica, vos sabés que... Eh, bueno, pero para ordenar un poco hay que ser justos. Está bien. ¿Qué modo va a trabajar, Ariel? Decime. No, el medio ambiente, por el otro día pasé casualmente por la ruta, iba a la ciudad de Recifes, y se vio como un foco de incendio. Es un foco de incendio que estaba como controlado por quienes están en la planta. Sí. Yo creo que son 23 hectáreas y media el predio. Creo que dejó de ser ese plan maestro ambiental que quería la preclasificación de metales, vidrios, plásticos, productos orgánicos. No se hace eso. No se hace. La provincia, a través de ambiente, le destinó un fondo de 240 millones de pesos. Estaba entre las ocho plantas modelos de la provincia. La planta de Salto. Era para hacer... Para enterrar, digamos, la basura, hacer excavación en la tierra y enterrar la basura. No sé. Creo que una de las cosas que permitirá mi ingreso al Consejo es esto. Es controlar qué no se hace, acompañar proyectos que presenten los otros espacios y también elevar uno, ¿no?, con el bloque, proyectos que tengan que ver con esto, con el medio ambiente, con la reutilización de la basura. Con volver a ese proyecto original que tuvo allá la planta cuando se inauguró con Oscar Brown. Claro, es cierto. Es cierto. Bueno, tratando de más o menos cerrar. La propuesta de Juntos por el Cambio con Esteban a la cabeza. Sí, tenemos... Vamos con Esteban Dordoni como intendente. Vamos con Miguel Fernández como vicegobernador. Néstor Brindetti como gobernador. Miguel Fernández, la charla que dio el otro día fue muy interesante con el tema residuos. Tiene un municipio muy ordenado. Sí, sí. Y también es modelo a seguir en cuanto al tratamiento de la basura. De hablar. Y bueno, y Patricia como candidata a presidenta y Luis Petri como candidato a vice. No, nosotros creemos en la alternancia. Creemos que la gente no va a dar su apoyo. Como dije, no en la presentación de la lista, no hay más tiempo para la prueba y el error. No, ya está. Yo creo que todas las medidas que se lanzaron a nivel nacional y a nivel provincial, también a nivel local, fueron para tapar votos. Son medidas que no modifican los problemas estructurales. Como dije en ese momento, son anuncios de invierno-primavera. Y bueno, creo que el cambio viene de la mano de Patricia. Se necesita un cambio profundo, un plan serio, equilibrado y posible de cumplir. Yo creo que en la actualidad hay muchas promesas mediáticas. Hablo puntualmente de Sergio Massa y muchas fingidas revoluciones. Hablo puntualmente de Javier Mille. Creció mucho grindete en la provincia. O sea, se veía que por ahí no estaba tan cerca en estos últimos momentos. El candidato a gobernador junto por el cambio creció y realmente es un cambio beneficio para ustedes. Sí. Otra cosa que hay que dejar en claro, el único balotaje que hay es a presidente. A presidente. Nosotros el 28 de octubre definimos concejales. Sí, que gana, gana por un voto. Que gana, gana por un voto o pierde por un voto. Sí, tenemos esperanza de que Patricia va a lograr el país ordinado que tanto está manifestando y que va a entrar en el balotaje. Con quien no sé, pero debería ser así. Porque la pobreza y la inflación no se aguantan más. Sería ilógico que mantengan el poder. ¿Vos crees que va a haber balotaje? Yo creo que sí. Sí, por la paridad que hay, creo que va a haber balotaje, seguramente hay balotaje. Bueno, nos vamos a seguir viendo durante estas semanas como para charlar un poco más y, bueno, felicitaciones y espero que puedan cumplir con todo, fundamentalmente, trabajar para el pueblo, que es lo esencial. Es nuestra intención. Tenemos un equipo sólido que cada vez se enriquece más, integrado por gente con experiencia y con mucho lugar para la juventud. Mucha juventud. Sí. Que es importante. Mucho potencial. Es cierto. Es más, me acompaña Sofi, que es de la juventud. Así que, bueno, muy contento. No puedo hablar, se murió porque hay ganas de hablar, pero la tenemos ahí, la tenemos, eh. Ariel, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Vamos a la pausa, volvemos en un ratito.